Hola que tal amigos bienvenidos a su canal Hay Tiro y pues anoche se llevó una pelea que le dio la vuelta al mundo y no por que estuvo muy buena o el combate que se vio al contrario fue por la manera en la que empezó y al mismo tiempo se terminó ya que en cuanto dieron la campanada inicial el peleador Curtis Harper abandona el ring y pues se va hacia los vestidores ganando por descalificación el invicto nigeriano que fue olímpico en río 2016 F. Ajakba quien tenía un récord de 5 victorias 5 knockouts el acababa de debutar apenas hace un año en julio del 2017 y pues es un joven que tiene mucha proyección 24 años es como que el próximo Deontay Wilder es una de las cartas fuertes a futuro en los pesos completos ya el radicado en Estados Unidos y pues tiene todo el apoyo de PVC y también de Al Heyman que pues no es poca cosa al contrario y se enfrentaba a Curtis Harper un hombre de 30 años que tenía un récord de 13 victorias 5 derrotas algunas de ellas ante peleadores que son considerados como contendientes o ya han sido contendientes a peleas por campeonato mundial que han sido víctimas de Deontay Wilder que son el Méxicoamericano Chris Arreola y también el Méxicoamericano Gerald Washington también tiene una derrota por ahí ante el chino Silei Zhang que va invicto y pues esta vez lo pusieron ante F. Ajakba también se puede decir que en calidad de víctima y oh sorpresa que abandona el ring cuando da la campanada seguramente ya han visto el video no lo voy a poner porque ya tengo un strike de copyright entonces ya vamos a dejarnos de poner imágenes por un tiempo por lo menos tengo tres meses ahí para volver otra vez a empezar la cuenta el caso es que se dio conocer que él abandonó la pelea porque se le hizo poco lo que le habían pagado pero pues a mí se me hace muy raro porque pues te ofrecen la pelea firmas un contrato entonces ya no tienes ni para dónde hacerte pues y él pues abandonó la pelea cual no hubo y se veía así como enojado como con orgullo entonces a mí se me hace muy raro todo esto y yo dudo que lo que se dio a conocer que no él no lo ha dado a conocer sino que se filtró la nota de que alguien ha llegado a él comenta que y así fue pero a mí se me hace muy raro yo podemos ahí especular bastante porque esta es una situación que yo no me acuerdo de que se haya dado anteriormente y le dio la vuelta al mundo ahora todo mundo ya conoce tanto a Curtis Harper como a F. Ajakba quien es el que pues quieren a final de cuentas promocionar y vender como un peleador temible como el próximo yo creo que eventualmente eh los van a poner yo creo que por allá va la cosa y pues tiene una pegada increíble pero pues ya va a ser vendido como un peleador temible que su rival prefirió eh salirse y no pelear porque eh pega muy duro y es una bestia y también se puede ser también eh en otra especulación también porque pues no tengo pruebas pero puede pudiera ser de que antes de que antes de que antes de la pelea le dijeron no pues eh tírate en el primer round o o vas a perder la pelea no sé o sea cosas raras que que pasan en el box y pues él mejor dijo pues eh aquí más vale que corrió que aquí quedó y a lo mejor eh por no ver situaciones eh bochornosas como la que vimos por ejemplo con eh Golota contra Tyson la de Oliver McCullough contra Lennox Lewis inclusive hasta uno más de Durán pero pues ahí era porque estaba frustrado ¿no? por la pelea y también eh el golpe fantasma de Sonny Liston bueno de Mohamed Ali a Sonny Liston entonces han habido cosas muy raras sobre todo en los pesos completos que en Estados Unidos prácticamente están muertos nomás existe Wilder de de nivel A ahí está Dominic Brazil pero no no están no están no están a un nivel de élite y pues yo creo que esta es una estrategia para vender a el ya radicado en Estados Unidos de nacionalidad también nigeriana F. Ajakba y ya ya lo conoce todo el mundo ya eh va a quedar como un eh temible y Harper pues un peleador que su carrera no iba a ningún lado de todos modos treinta años ya y pues ya ya queda como un no sé así lo lo van a a recordar muchos muchos ni lo conocíamos o no nos acordábamos de él y pues aquí esta situación que ya son famosos los dos y yo creo que funcionó esta estrategia de dar a conocer a al nigeriano y de que ya estuviéramos pendientes de su carrera no sé qué piensan ustedes yo creo que aquí pueden vertir varias teorías de conspiración que este video yo creo que se presta bastante por la manera en que se suscitó porque de ser así para qué aceptó la pelea cuando firmó el contrato y por qué lo firmó entonces yo creo que aquí pasó algo más raro y y a lo mejor no le van a mover mucho y lo van a dejar como que él él le tuvo miedo no le va a pagar la comisión y a lo mejor por debajo del agua ahí ya le pagaron o o algo así no sé está muy raro todo y pues me gustaría saber tu opinión al respecto vamos a tener más videos en este día porque hay muchas notas que hay que dar aquí está el primero del día entonces pues te invito a que te suscribas que comentas que actives la campanita para que te den notificaciones cada que subimos video y también cada que hacemos videos en vivo ya que normalmente pues no no calendarizo o no aviso que va a haber eh videos en vivo o y pues mucha gente se los pierde y yo creo que también es bueno eh que estén aquí desde el principio y que les notifiquen no youtube entonces pues activen la campanita suscríbanse comentan dale manita arriba si te gusta el contenido de este canal y pues te invito a que formes parte de esta comunidad de hay tiro entonces te manda saludos tu amigo jesús camu y ya saben ánimo guerreros y ya sabéis